Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Barça femenino 5, Real Madrid femenino 2, en un Camp Nou lleno hasta la bandera 91.553 personas que es ahora mismo el récord del mundo de asistencia en un partido de fútbol femenino. Os comentaba hace unas horas que el récord estaba en posesión de un partido de la final del Mundial en el Ross Wall en California entre Estados Unidos y China con 90.185 aficionados. Ese era el récord del mundo que se consiguió en 1999 y 23 años después el Barcelona, el mejor club del mundo, el Mescun Club, pues ha conseguido meter en el Camp Nou a nada más y nada menos que 91.553 personas para ver un partido femenino entre el Barça y el Real Madrid de cuartos de final de la Champions femenina que, bueno, ha conseguido lógicamente el Barça clasificarse para las semifinales y hacer un gran partido aunque en la primera parte costó, costó bastante. La verdad es que se veía que a las jugadoras del Barça les costó sobre todo habituarse a jugar en un Camp Nou repleto porque realmente es impresionante cómo estaba el Camp Nou. Es cierto que en la primera parte había más o menos media entrada. Cuando empezó el partido habría unas 50.000 personas y que a medida que el partido avanzaba y también que la hora era un poco más tarde porque el partido empezó a las 7 menos cuarto con lo cual mucha gente empezó a salir del trabajo y empezó a acudir al Camp Nou y en la segunda parte ya el lleno era casi total. Las gradas se veían repletas. En la televisión en Dazone, que es donde daban el partido, estaban flipando con un Camp Nou lleno que es curioso, pero ha tenido más espectadores este Barça-Madrid que el clásico masculino. También es verdad, no vamos ahora aquí a engañarnos, que hoy había mucha expectación por el tema del récord mundial. Mucha gente se ha animado a venir al campo. Incluso mucha gente que yo creo que igual tenía entrada, pero igual pensaba en que no podía ir porque salía tarde de trabajar. Cuando ha visto que se empezaba a llenar el campo, ha ido al Camp Nou y al final se ha conseguido batir ese récord que fue anunciado en los marcadores del Camp Nou y que fue vitoriado y aplaudido por toda la gente que allí se encontraba porque es un dato histórico y que después de 23 años se ha conseguido batir y que lógicamente va a pasar a los anales de la historia del fútbol femenino. Bueno, está claro que este récord va a ser muy difícil de batir. Primero, porque hay muy pocos campos que tengan más de 90.000 asientos y segundo, porque se tienen que dar unas condiciones muy especiales para poder meter a tanta gente para ver un partido de un equipo femenino que ahora mismo está claro que tiene todavía menos expectación que el fútbol masculino, pero que cada vez va consiguiendo más logros hoy ha sido un antes y un después posiblemente de lo que va a ser el fútbol pensar que el partido récord que tenía de asistencia en España era un Atlético de Madrid-Barça en el Metropolitano con 60 o 61.000 personas hoy se ha batido en 30.000 personas más en el Camp Nou y es un récord que va a durar y que difícilmente se va a poder batir por lo menos a corto o medio plazo. Bueno, el partido, lo que os comentaba en la primera parte el Barcelona le costó un poco adaptarse a la situación estaban un poco superados las chicas o sea, las jugadoras estaban un poco superadas por la presión del Camp Nou que claro, hay que acostumbrarse a tener a 50.000, 70.000 luego y 90.000 personas vitoreándote cuando estás acostumbrado a que haya 4.000, 5.000, 10.000, ¿no? Me explico, o sea, no tiene nada que ver incluso, bueno, el Barça empezó ganando muy pronto, minuto 7 pero luego el Madrid empató con un penalti bastante tonto pero que le dio en la mano en la jugada del Barça y fue un penalti claro y curiosamente en la segunda parte empezó bastante también igualada porque, bueno, el Madrid se encierra bastante bien el Madrid ha gastado dinero aunque tiene un presupuesto inferior al que tiene el Barcelona femenino pero ha gastado dinero y ahora mismo ya es un club que, bueno, lógicamente es el Madrid pues que ha mejorado y que ya no es el Madrid del año pasado pero aún así, el Barcelona, bueno, pues consiguió ganar ampliamente aunque, vuelvo a repetir, en la segunda parte el Madrid salió igual presionando bastante con una defensa muy cerrada con un autobús bastante potente como en la primera parte al base le costaba mucho como igual pasó en el partido de ida que solo hasta el final de la segunda parte el Barcelona pudo al final golear ese 3-1 y incluso el Madrid se adelantó con un golazo casi desde medio campo con un 1-2 que, bueno, no hizo en ningún momento peligrar la eliminatoria porque el resultado se veía bueno, el resultado el resultado no pero sí que el juego se veía claramente a favor del Barça y justamente ese gol del Madrid fue lo que hizo al Barça golear y no porque el Barça de repente sacara la casta y tal que también sino porque el Madrid creyó en la remontada de la eliminatoria porque pensar que en Madrid habían perdido 3-1 pero ahí iba ganando 2-1 con lo cual el Madrid estaba a un gol en ese momento de empatar la eliminatoria se fue hacia adelante y esa fue bueno, pues esa fue su final cuando el Madrid dejó esa defensa tan férrea que incluso en algún momento se estaban defendiendo con cinco jugadoras pues el Barça dejó mucho más espacio se fue hacia adelante a buscar el gol que les empataba la eliminatoria y el Barça ahí machacó y arrasó con espacios el Barça fue un vendaval marcó rápidamente el empate a dos y el 3-2 y luego ya llegó el cuarto y el quinto gol e incluso hubo muchas más oportunidades para haber aumentado más el marcador pero bueno ya el Barcelona había conseguido una goleada bastante importante en un partido en el que no fue precisamente el mejor de los azulgranas ha habido partidos mucho más importantes y mucho mejor juego del Barça femenino pero bueno ahora mismo está pasando por una etapa en la que también tiene lesionadas jugadores lesionadas y que no está en el mejor momento de la temporada acaba de ganar la liga pero no está en el mejor momento de la temporada pero aún así pues le ha valido para ganar 1-3 en Madrid y 5-2 en el Camp Nou en un Camp Nou casi lleno hasta la bandera y con vuelvo a repetir récord mundial de asistencia en un partido femenino lo cual es un éxito total es una demostración más de que el Barça es mesco un club y que apostó en su momento por el fútbol femenino cuando nadie lo hacía o nadie casi nadie lo estaba haciendo en España y ahora mismo pues están viendo los frutos con el triplete del año pasado con ya la liga ganada en este año y con unas semifinales de la Champions que a ver si el Barça puede volver a ganar un segundo título de la Champions que sería histórico bueno pues nada más desde luego que es un día importante para el Barça ya sabéis que el Barça tiene muchas secciones aparte de fútbol tiene baloncesto tiene balonmano tiene hockey tiene muchísimas más secciones el fútbol femenino ahora mismo también tiene una importancia vital en el esquema del club y bueno pues hay que también hablar de estas cosas y poner en valor cualquier victoria del fútbol club Barcelona porque es muy importante para todo lo que es también el tema de mercado y el tema de marca del Barça ¿no? nada más chicos suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos y a todas